Música Amiga, hoy vamos a realizar otro Grammy con otra mariposa Ya os enseñé como hacer el Grammy con esta mariposa Y ya os digo siempre que aquí hay un círculo que pincháis Mirad, para que podáis hacer este Grammy tenéis que saber hacer esta mariposa Para hacer este Grammy Y si queréis hacer este, pues ahí lo tenéis, que lo dejo ¿Cómo vamos a conseguirlo? Muy simple Os digo que aquí hay un círculo con una I ¿No? Este es de la mariposa Para hacer la mariposa Y esto es lo que estoy diciendo Vamos a poner esto en grande ¿Veis? Y de vez en cuando yo doy la información de que hay otro Grammy Para hacer esta mariposa Vamos a pararlo Aquí ¿Veis este círculo? Con una I ¿Veis? Volvéis a pinchar Y os sale correlativamente Lo que necesitáis para hacer En este caso sería la mariposa ¿No? Pues va a salir este tutorial Cuando esté colgado Tendréis la mariposa Para realizar Para poder hacer este Grammy Tenéis que saber hacer la mariposa Y lo encontráis de esta forma ¿Vale? Pongamos que queréis este Grammy Le dais a ese ¿Veis? Vamos a parar Dándole a la pantalla Por ejemplo Ahora se va a parar Para que se vaya la I Normalmente cuando sale esa información Significa que pinché ¿Veis? Pero si no sale Como ahora Es solamente hacer así Con la pantalla ¿Veis? Cada vez que la hacéis Sale Ese redondo Este redondo ¿Veis? Y volvéis a pinchar Y vos vais al Tutorial Que queráis Para realizar Lo que sea De mis tutoriales Venga Si es con el Ordenador Le dais al ratón Aquí Ponéis la flechita Ahí Y os sale Y ya pinché ahí El que queráis Siempre dejo 5 En cada tutorial mío Venga Pues vamos a empezar Ya sabéis Que si queréis hacer Esta mariposa Pues vamos a empezar Cogemos lana Y en la punta del ala Abriéndolo La punta del ala Cogemos Introducimos nuestra lana Que queramos poner A este grammy Hacemos Nada a empezar Tres cadenas Tiramos de esto Y hacemos Uno Dos Y tres Y en la misma punta De la ala Vamos a hacer Tres puntos altos Esta es una primera esquina Pero vamos a terminarla Cuando le demos La vuelta al trabajo Tres puntos altos Vamos con una cadena Y nos vamos Al siguiente espacio Vemos Que está aquí ¿Veis? Nos vamos Al siguiente espacio Que está aquí Y realizaremos Tres puntos altos Ahora Para irnos De este espacio A este espacio Hay mucha diferencia Vamos a ponerle Dos cadenas Uno Y dos Solamente En esta vez Vamos a hacerlo así Y nos vamos A ir A la otra punta Como vemos Que hay aquí Pero por la parte De atrás Y realizaremos Tres puntos altos Tres puntos altos Solo esta vez Vamos a hacer Aquí Dos cadenas Porque hay Demasiado Separación Una cadena De separación Y vamos A hacer La primera esquina Que vamos A ir A la otra punta De la De la mariposa Y hacemos Tres puntos altos Esta es Primera esquina Que vamos A realizar Y vamos A separar Con dos cadenas Uno Y dos Y volvemos A la misma punta De la Y hacemos Otros Tres puntos altos En esta ecuación No he querido Cambiarle el color A la mariposa Para que se distinga Mejor El grami Yo consejo Que la hagáis De un solo color La mariposa Y el grami De un solo color Si no No se distingue Como en este Que hay ahí Una mariposa Entonces Vamos A ir Una separación De una cadena Y el siguiente Claro Que tenemos Hacemos Hacemos Tres puntos altos Y a cinco Relativamente Hasta llegar A la otra punta Vale Una cadena De separación El siguiente Claro Lo tenemos aquí Y tres puntos altos Y ahora La puntita De la otra Una cadena De separación Y La puntita De la mariposa Que haremos Nuestra segunda Esquina Bueno Tercera Pero que La primera Todavía no la hemos Terminado Tres puntos altos Vale Y así Proseguiremos Hasta llegar aquí En cada claro Ahora En el siguiente Bueno Hagamos Esta esquina Que nos queda Por hacer Por hacer dos cadenas Y volver a hacer Nuestros tres puntos altos ¿No? Pues nos vendremos aquí Con una cadena De separación Otra cadena De separación Haremos Otros tres puntos altos Aquí 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 La siguiente esquina Siguiente Siguiente Y nos vemos aquí Ya estamos En la siguiente esquina Que nos falta Por terminar Tres puntos altos Y las dos cadenas De separación Nos vamos Para acá Que es la primera Esquina Que empezamos Tres Y hacemos Uno Y dos Cadenas De separación Y contaremos Uno Dos Y tres Y Haremos puntos Delisados Vale Por eso Vamos a subir Si queréis Cambiar de color Cambieis Uno Dos Y tres Volveremos A la misma esquina Y Haremos Tres puntos altos Terminaremos Esa esquina La cadena De subida Es un punto alto La segunda Dos puntos altos Separaremos Con una cadena Y nos vamos Al siguiente Claro Que está Aquí Hicimos Una separación De una cadena Y realizaremos Tres puntos altos Y ahora Aquí Hicimos Una cadena De separación Hicimos Las dos Cadenas Realizaremos Vamos a ir Siguiendo Escondiendo La hebra Realizaremos Tres puntos altos Una separación De una cadena Y nos vamos Al siguiente Claro Que lo pone Se ve Claramente Llegaremos A la esquina Con una cadena De separación Nos vamos Al siguiente Esquina Tres puntos altos Y a cinco Relativamente Tres puntos altos Con dos cadenas De separación En cada esquina En cada esquina Y dos Y os volveremos A la misma esquina Y volveremos A hacer tres puntos altos Y así Relativamente Claro Que vayáis Separación De una cadena Vale Nos vemos Aquí Y ya llegamos A la siguiente esquina Que empezamos Y terminamos Nuestra esquina Con tres puntos altos Que nos faltaba Las dos cadenas De separación Una y dos Y contamos Una, dos Y tres Y aquí Hacemos Un punto deslizado Y así Va quedando Nuestro grame Subiremos Otra vez Uno Dos Y tres Esto ya Es la última vuelta Pero Si queréis Hacerlo más grande Eso ya depende De vosotras Con tres cadenas Más dos puntos altos Hacemos tres puntos altos Y otra vez Lo mismo Todo es igual En el claro Que veamos Hacemos tres puntos altos Con una cadena De separación Hasta que lleguemos A la esquina Que vamos a separarlo Con dos cadenas Y así Hacemos Tres puntos altos Ves Que queréis Juntar La alita Entera Aquí Pues la juntáis En vez de que sea Suelta Si lo queréis Juntar Pues también Vale Eso perderá La punta Pero quedará así Una cadena De separación Nos vamos Siguiente claro Y hacemos Tres puntos altos Esto ya no tiene Más explicación Más que esto Una cadena De separación Siguiente claro Voy a hacer La siguiente esquina Y Ya nos vemos Terminando el Grammy Una cadena De separación Vamos a la siguiente La primera esquina Que vamos a terminar Tres puntos altos Y uno Y dos Y volvemos a introducir En el mismo sitio Y realizaremos Los tres puntos altos Y ya está Y otra vez Cadena Tres puntos altos Y a cinco Relativamente Nos vemos Ya En el final Veis Ya nos vemos Aquí Y ya hemos llegado Al final Que nos faltan Los tres últimos puntos La cadena De separación Los últimos Tres puntos altos Que nos hacen falta Para terminar Nuestra primera esquina Que empezamos Tres puntos altos Uno Y dos Y contamos Uno Dos Y tres Y punto deslizado Y hemos terminado Yo cortaría Pero esto es una muestra Vale Y aquí tenéis Un Grammy Muy lindo Para lo que queráis Una blusa Una rebeca También se pueden hacer Con Grammy Pero pondremos A lo mejor Un par de ellas O tres De mariposas Por ejemplo Es un ejemplo Entonces Podéis Entremezclarlas Si queréis Pero como veis No se distingue tanto Lo que sí Se podría haber hecho A lo mejor El cuerpo En burdeo Y la No El cuerpo En Sí El cuerpo En burdeo Y las puntas En rosa Entonces También Es más correlativo De esta forma Lo distinguí Más Que queréis Que la mariposa La queréis Pillar Así Pues pierde Un poco El tipo De mariposa Esta es una mariposa Para que se Quede abierta Y el gramí Que os enseño De otro De la mariposa Para hacer un bolso Vale Espero que os haya gustado Esto no está Tendría que estar aquí cerrado No se ha cerrado No sé por qué Vamos a cerrarlo Ah bueno Espero que os haya gustado Dedito arriba Suscribiros a mi canal Y así tendréis más Noticias mías Y yo creo que ha quedado muy lindo Este gramí también Con nuestra mariposa Entrete Vale Chao Y ya sabéis Para ir a la mariposa Y a los demás gramí Nada más que dais A la pantalla Como os he dicho Al principio Os sale el círculo ese Le volvéis a dar Y os sale Cinco tutoriales Hasta la próxima Y gracias por verme